¡Suscríbete al canal! Estoy grabando Resident Evil 7 Sí, hay un demo Sí Bueno, vamos a ver qué hay aquí No tengo una cinta, tengo que coger una cinta Oye, está en primera persona Resident Evil siempre ha sido en tercera persona ¿Te da cuenta? Sí Ok, iba a tocar el piano y el piano se cerró ¿Qué? Yo quería tocar el piano y el piano se cerró ¿Está cool? Sí, son unos graficazos Una hoja Voy a estrellarte contra las piedras ¿Qué? Yo me la quería descargar hoy Esta cuenta, no sé qué le pasa Que el... Que el plus Sale como que no tengo Falta un poco de sí Uy, no sé qué hacer O sea Tuve un cuarto y se sale de la... Abrir... Oh ¿Puedo abrir puertas? Interesante No, voy a cerrar Uy Ay, no Creo que este Resident Evil va a ser más como de fantasmas Porque los otros siempre siguen de zombies ¿Te das cuenta? Ajá ¿Hola? ¿Qué? No Uy No Hay unos muñecos colgados Ahí Bueno ¿Qué es eso? Una puerta con clavos Mmm, interesante Bueno, vamos a por acá Aparece un señor anciano Creo, no sé Porque tengo las manos así Con las venas Espérate A ver A ver Ya No No, no sé No sé No sé La cocina Vamos a la cocina No, no No Ok Mira, se puede abrir la refri Qué asco Qué asco Hay gusanos Mira, si pueden notar ahí Hay gusanos Mmm, qué rico Tengo hambre ¿Qué es eso? Un pájaro Un cuervo Ay Escuché algo Escuché algo Yo lo sé Escuché algo Aquí parece que hay una tortuga ¿Qué hay aquí? No, qué hay A ver un asqueroso ahí Ey Qué asco Tiene un bicho ahí Ay, hay tripas Puedo ser caca Checa de la llave Qué asco Hay gusanos No, no Qué Está bien cool el juego Ya Bueno, aquí hay Una señora bien fea Dios, qué asco Qué Hay un cerdo Qué Un cerdo O sea Un cerdo Ay Ver Qué ¿No vas a jugar conmigo? Qué cosa GTA Ajá Sí, ya voy Si no quiero Yo quiero Grabar este video Ya Vámonos Acá hay un bebé Un What the fuck Había caído un bebé Ya no está Ya comieron Una llave Corta cadenas ¿Por qué se va? ¿Por qué? Para cortar cadenas Oh, aquí está la cadena ¿Acá en directo o un video? Video Video Oh, mira Me dieron el video O sea Porque a mí me dieron algo Para Para antes de irnos Quiero investigar más Esto no estaba aquí Esto no estaba aquí Hay una escalera aquí Vamos a subir Hola Hola Ver Ese no es el recién Nivel 6 Ese es el 7 Por eso Ni No Te había dicho 6 Dije 7 No Sordo Me va a parecer No hay nada aquí No Lo maliquísimo Vieron Sí Se me vino ¿Sabes por qué? Uy Dios ¿Qué haces de aquí? Ver No ¿Estás con él? No 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 Estoy concierto Como un Blah 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 Zer Sí Ay Hola ¿Qué haces si un día aparece Adele al lado tuyo así como en la almohada? ¿Qué haces? No, no, no estoy jugando un juego y hay un video y yo el tipo de tonto a mi El video yo lo controlo Jeje You go over Everything Un programa Oh estan grabando un programa Vamos Yo creo que esta sacada Paso parada Mi vecindita tiene antojo Ok, vamos Si ¿Qué? Me tienen todo Un tipo Uy ¿Qué quieres tú? ¿Qué? ¿Qué? Entonces, ¿por qué estamos en el baño esta vez? ¿Tienes una prepa? ¿Qué es la prepa? ¿Qué? 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 La puerta de jarón abierta ¿Sos algo malo, nano? Eh... Puede ser que si Bueno, la puerta de cerrarse De cerrarse de... ¿Qué? 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 No me digas No me digas No me digas que todo está así igual Ellos están quietos No en el balón Pero no en el balón No en el balón Siempre que la puerta de su hijo Lucas No en el balón 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 Si A ver ¿Quién es André? Dime ¿Quién es André? Oh, André, André Ah, el calvito ¿Dónde está? ¡Infíjate! Esta es la última vez que trabajo con ese cara Quiero decir, los producers Vienen y van ¿Dónde te lo amas, Clancy? Estás conmigo Espérame ¿Qué? ¡Ay! ¡Nano! ¡Ay! ¡Nano! 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 ¿Qué fue yo? No 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 Tienen que dominar L opinión ¿Dónde están ? ¡Uy! 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 A ver... ¡André! 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 ¡No me toques las plotas! ¡No! ¡Algo va a pasar! ¡André! ¡André! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Claro que este es el demo! ¡Ya! ¡Vámonos! Ah! ¡Por fin salimos de esta casa fea! ¡Vámos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.